Buscando mi sueño americano El sueño de una vida mejor Buscando mi sueño americano Yo quiero que mis hijos tengan Lo que yo nunca pude entender No puedo creerlo, oficial No puedo creerlo I have a young woman with a hostage I need backup right now Se pone debajo del coche Get down, get down Lo voy a matar, ¿me escucharon? I'm gonna kill him Tranquilo, mi amor Mami te va a proteger Ven Mira 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 que bonitos ojetes, mi amor Ven Quédate aquí Y vamos a buscar Aquí Mira Vamos a ponerte tu música favorita, ¿ok? Ven Mira Aquí 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 Te amo Mira No te las vayas a quitar por nada, mi amor Juan De Cora Eso se está saliendo de control Deja ir a Juliana No Ashley Ashley, ¿dónde está Maddox? He's fine He's fine Don't you say nothing to him Don't you say nothing Este imbécil lo complicó todo Le gritó a la policía Tenemos un muerto aquí en la casa De Cora He dicho que no está Vámonos por atrás antes de que lleguen más policías, por favor Sí All right ¡Levántese! ¡Mirado! ¡Vamos! ¡Hacia allá! ¡Hacia allá! ¡Detrás de mí! ¡No lo podemos dejar ahí! ¡Detrás de mí! ¡Aresol! ¡Aresol! ¡Ven! Yo nunca había trabajado en una tienda Pero lo estoy entendiendo todo Mira, tú avísame si voy muy rápido Porque el trabajo parece complicado Yo sé que tú lo puedes hacer Sí Gracias por la oportunidad Eres fuerte, ¿verdad? Lo digo porque a pesar de lo que estás viviendo Pues, ¿veniste a trabajar? Oye, perdón, pero ¿por qué no tienes? A lo mejor son noticias sobre José María, ¿no? Ya, sí, sí Ay, Marisol ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Antoña, discúlpame De verdad, de seguro lo que pasó con Vicente fue... No sé, por las hormonas ¿Cómo que las hormonas? ¿De qué hablas? Quiero decir que me he sentido revuelta y... Y bueno, por eso le pedí que no me dejara sola y nos quedamos dormidos Pero yo te juro que no pasó nada entre nosotros Ya va, Rosa, tú te refieres a un desorden hormonal por el embarazo Sí, bueno, tú sabes más de eso que yo, pero mi cuerpo ha estado como... No, es que es demasiado pronto para saber La doctora dijo que debíamos esperar dos semanas luego del in vitro Bueno, yo he tenido amigas que... que se enteran que están embarazadas casi desde los primeros días Sí Bueno, pero si tú te sientes así... ¿Y si hacemos una prueba de embarazo ahora? Claro, claro, si quieres vamos a la farmacia y compramos No, no hace falta Tengo varias pruebas caseras de las veces que me hacía un tratamiento Vamos a mi cuarto Vamos, vamos Despacio ¿Por qué tienes tajones? Quítatelo Ok ¿Te acuerdas qué vamos a hacer? No hay otra salida Voy a tener que negociar una fuga Voy a pedir dinero y un auto Dakota, esta situación siempre termina mal Siempre se muera el rehén y el secuestrador también Si hay alguien que se va a morir aquí, vas a ser tú Porque por tu culpa todo esto está pasando, por tu culpa Ok, Maddox está en el cuarto, Dakota No te preocupes con Maddox, va a estar bien, voy a protegerlo Ok, pero antes de que empiece una balacera, yo prefiero que nos entreguemos ¿Ok? Yo estoy dispuesta a hacer cualquier cosa, pero yo no quiero que le pase nada a mi hijo ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¡Está Julián allá dentro de mi hijo! ¡No, no, no! ¡Déjeme pasar! ¿Qué pasó? Julián, Julián se metió ¿Cómo? Sí, 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 y hay un muerto, no sé por qué Qué bueno que... ¡Muerto! Sí, sí, sí ¡Esta es mi casa! Espérate, espérate ¡Ahí está mi mamá y mi hermano! ¡Pérate, espérate! ¡Tranquí, espérate! ¡Tranquí, espérate! ¡No, no, no! ¿Por qué Julián entró a la casa? Hay un muerto en esa casa ¿Qué? ¿Quién? No, no lo sabemos Su madre se cerró ahí con Julián Y dice que es su rehén A ver, tía Ahí adentro está Ash Y está Marox Necesitamos que hables con ellos Por favor, tienes que decirle Que no le haga daño al llamado Que el hombre ya te lo suplico Por favor, no puede tocar a mi gente Oh, no That ain't happening Yo no me voy a entregar Yo no voy a ir a la cárcel Por culpa de... Ustedes Jacob Marox no se ha dado cuenta de nada Good Déjame irme con él Deja que Julián se vaya Y... Y entrégate No, Ashley, no No ¿Qué piensas que va a pasar? Nos van a encerrar el resto de nuestras vidas Por lo que le hicimos al patas A mí Por haber matado a Derek Y por todo lo que está pasando en este momento Así que no Sí Pero si matas a Julián, va a ser peor Mi gente no nos va a dejar solas Ellos saben lo que tienen que hacer Entonces Ahora vas a ir al cuarto Y te vas a quedar con Maddox Until I tell you So you hear Go right now Stay in there Don't kill him Right now Don't worry He's gonna be fine Put your hands behind your head Las manos detrás de la cabeza, idiota Don't do anything stupid Or I will blow your head off ¿Qué vas a hacer? Toma La vas a necesitar Mom Ashley's meeting Jose Ashley Please 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 Papis, hay muchos policías. Perdóneme por traicionarla. Ustedes son mi única familia y lo que yo más amo. Ashley, please. Please, piensa en Barak. Y en lo que te dolió a ti ver cómo se llevaban a mi papá a la cárcel. Mom, yo sé que tú me amas. A tu manera, pero yo sé que me amas. Por favor, no le hagas daño a Julián. No puede ser que los seres que yo más amo se odien tanto. Please, enjoy. Just a mi, please. Basta de tanto odio. Yo no las quiero perder. ¿Cómo vas, Rosa? Bueno, aún falta un minuto. Pero, ¿sabes qué? Mira, colócala en posición horizontal y mejor déjala sobre lavamanos, pero que no le caiga el agua porque si no se contamina. Listo, ya. Rosa, revísala. ¿Cuántas rayitas tiene? ¿Una o dos? Rosa, por favor, dime algo. Rosa. Mírala tú misma. No, 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 yo no puedo. Yo no puedo. Tiene dos rayitas, Antonio. No. ¿De verdad? Rosa. Es positivo. ¿De verdad? Estás embarazada, Rosa. ¡Uy, Dios mío, funcionó! Estaba contigo, sí funcionó. Rosa, voy a ser mamá y gracias a ti, gracias a ti. Muchachita, gracias. Edi Pérez, así tú seas un anciano, mi amor. Yo soy tu madre y tú no puedes salir del hospital sin habermelo dicho. Ay, por Dios. Yo no voy a dejar que tú sigas gastando chavos por mi culpa. No, 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 no. Tú te regresas al hospital y es ya. Para que te cuiden las enfermeras, para que comiences tu rehabilitación con Rafael. Edi, a mí no me importa lo que yo tenga que hacer, yo necesito verte bien. No, mami, así es mejor, no te das cuenta, así te evitas hacer la poquería esa que estabas haciendo. Edi, yo sé que tú te avergüenzas de mí, pero a mí no me importa, mi corazón. Yo soy capaz de hacer lo que sea, con tal de que tú no te quedes así, todo resignado. ¿Se manda, mami? ¿Qué te dijeron los doctores? Si regreso al hospital, ¿me voy a mejorar de la pierna? ¿Con la rehabilitación vas a mejorar? Ay, por favor. Claro que no, yo no voy a ser normal ya. Y eso es lo que importa. ¿Qué más da si regreso o no regreso al hospital? Ya, eso me deja alto, déjame aquí. ¡Má! ¡Má! Mira, Tacote y Ashley tienen a Julián de Reyes, lo que voy a ver en la noticia. ¿Qué? Ay, Padre bendito. Sí, 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 estoy aquí, señora Irma, solo que estoy un poco en shock de lo que me está contando. Por favor, sí, llámame si sabe algo. ¿Qué pasó? No sé, parece que Ashley y Tacote tienen a Maddox. Mataron a un hombre y llegó la policía, tienen a Julián, al hermano de José María. ¿De qué estás hablando? No sé, no sé, Guillermo. ¿Es usted de Erika? Sí. Ok, bueno, qué bueno, el paciente despertó. Y lo único que hace es mencionar su nombre, así que necesito que venga conmigo. No, licenciada. No digas nada, no digas nada. Ya le avisé a tu familia que estás bien. Mi médico dice que me estás recuperando rápido y yo creo que pronto podemos regresar a Houston. Me salvaste. Oye, ¿cómo están todos? ¿Maddox? ¿Qué pasa? ¿Cómo está mi hijo? ¿Cómo está el campeón del mundial? Bueno, por supuesto, que Argentina. Portugal. Colombia. Brasil. Obvio, pues, México. No se pierdan mi familia perfecta. Y obviamente el mundial también por Telemundo. ¡Los amo!